Juan Pablo Poletti es el director del Hospital Cuyen de Santa Fe. Lo saludamos y le agradecemos su tiempo. Gracias, Juan Pablo, por esta nota. No, por favor, un gusto. Buenos días. Lo vi ayer en, no sé si fue una conferencia que dio ahí en la puerta del hospital y realmente me quedé con algunas dudas. Primero usted hace referencia a que posiblemente los efectos de estos nueve días se puedan ver dentro de cuatro o cinco días. Y la pregunta es, ¿cómo después del cuarto o quinto día ya debería haber alguna reacción? Por sus propias palabras, que ingresaron menos accidentados, pero prácticamente 20 infectados. Es como que a mí me dio la impresión que estos nueve días o no se cumplieron tanto o no tuvieron tanto efecto. A ver, nosotros cuando analizamos las medidas restrictivas en cuanto a la circulación y las distintas medidas que tomó el gobierno nacional y provincial, creemos que esto en el hospital, estoy hablando a nivel internación y hospital Cuyen, tiene un doble efecto. Por un lado, el efecto inmediato, que es al disminuir las restricciones, disminuyen los accidentes y los heridos y eso se ve en el día a día de esos días de confinamiento o de restricciones. Seguro. En cuanto al COVID, eso no es así, ya que nosotros en internación estamos viendo que se internan los pacientes recién al séptimo, octavo, noveno, décimo día de cursado del COVID. Es decir, que nosotros estamos internando hoy al paciente que le dio positivo hace ocho o nueve días. Es decir, que eso nosotros lo vamos a ver. Si el 30 de mayo terminó el confinamiento o las medidas restrictivas drásticas, el 10 de junio, posiblemente el 9, el 8, tendríamos que ver una disminución en el número de personas a internar que va a estar en relación con la disminución del número de casos. Con el mismo criterio, le pregunto, entiendo perfectamente su razonamiento, pero usted dice junio va a ser un mes difícil y podría estar el pico. ¿Por qué el pico podría estar en junio y no prolongarse en función a qué? Para tener una cantidad de gente vacunada importante, de riesgo y de edad, y con enfermedades existentes, uno tiene la impresión que se va a necesitar vacunar junio, julio, y no sé si hasta agosto, para llegar a un porcentaje como para qué. Digo, por lo que se ve en el mundo, doctor. Sí, esto, un poco mis palabras son tomadas de la ministra y de los expertos que hablan del pico de contagio para entre el 15 y el 20 de junio, pero yo creo que también va de la mano con la cantidad de contagiados que estamos teniendo en la ciudad. Aún sin vacunarse, agarran inmunidad. También esos vacunados que nadie quiere, que sean muchos, pero a medida que son muchos, son también muchos los que se van inmunizando sin recibir vacunas. Entonces, al número de vacunados, que hoy creo que están cerca de los 770.000 u 800.000 en la provincia de Santa Fe, que debemos llegar a 1.200.000 para tener la primera tanda de vacunados, que son los del grupo de riesgo o prioritario que determinó la provincia, se suman a la cantidad de personas con COVID que se van recuperando y que por un tiempito van a estar inmunizados al haber salido de alta epidemiológica. De todas maneras, nosotros hablamos que todo el mes de junio, porque el porcentaje de internación son 10 a 15 días mínimo, que estamos teniendo de promedio día cama, por lo que si un pico de contagio va a estar en 15 de junio, hasta el 30 de junio vamos a tener pacientes internados de esta ola o este pico, sin pensar que julio tal vez el pico pueda continuar, no lo sabemos. Piense usted que para octubre, noviembre del año pasado tuvimos el pico acá en la ciudad de Santa Fe y con menos vacunado que hoy, en diciembre bajaron el número de casos, no sé científicamente cuál es la explicación, pero decididamente que el virus hace una curva de contagio, hace un pico de la ola y después va decreciendo paulatinamente. Está bien, pero yo tengo una teoría. Pero antes de que le desarrolle esta teoría, vamos a seguir por donde va usted. Yo tengo una teoría, no es el bicho del año pasado. No sé si es el grado, si es el inglés, donde me parece que aquella teoría que si está más de 15 minutos con una persona, va a haber que empezarla a rever, porque me parece que el contagio es mucho más rápido. Y ahí viene la segunda pregunta y tiene que ver con que según información que yo cuento, como diría, sí es probablemente mala, el 30% de la gente que está llamando al 9-11 está vacunada y con las tres vacunas, digo, la AstraZeneca, la rusa y la China, y sin embargo se contagian con una enfermedad muy leve. Pero lo pongo en la conversación, doctor, para advertir a quienes se han vacunado que guarda que por ahora solamente la rusa se cree que no contagia, de las otras no se saben, ¿no? Yo creo que la curva de contagios en las personas vacunadas, sin lugar a duda, ha bajado porque los adultos mayores, el promedio de edad de internación que nosotros tenemos... De internación. De internación, pero nosotros lo que estamos hablando es esto, que un paciente tenga un COVID leve y lo cursa en su casa, si se queda aislado y no contagia y solo pasa el COVID en su casa, creo que eso ya al sistema de salud no lo va a colapsar. El problema, estamos hablando de los que requieren internación y es el grupo etario que hoy no está vacunado, es el que se contagia y el que hace neumonía grave. Sin lugar a dudas que coincido con usted que en el virus de hoy no es el del año pasado y así lo demuestran las actuaciones nuestras. El año pasado no estaba la carpa militar, no estaba cortado Avenida Freire, no teníamos una manga conectora, no teníamos cinco terapias intensivas y siete salas COVID, no teníamos más de 150 pacientes COVID internados como tenemos hoy y que el 70% del hospital sea COVID y el 30% no COVID. El año pasado tuvimos 20 días, un mes, y donde con cuatro salas COVID nos alcanzó y hoy ya vamos por la séptima y no llegamos al pico. Es decir que coincido totalmente, este es un virus mucho más agresivo, más contagioso, que no respeta edades, no respeta embarazadas y un poco también no respeta equipos de fútbol, no respeta deportistas. Sinceramente no nos cuidamos todos. No me voy a acordar del fútbol que me parece que con los festejos de Colón retrocedimos como en el juego de la hoja, cuatro casilleros. Sí, totalmente. Da una gran tristeza que no podamos separar un festejo deportivo y algo histórico con algo mucho más importante que la vida de un familiar, la vida de un ser querido o de uno mismo. Y lo de ayer realmente, más allá de si se respetan o no las restricciones, lo de ayer fue sinceramente irresponsable porque lleva a poner en peligro un sistema sanitario que de por sí ya está casi saturado. La última pregunta, doctor, porque su tiempo hoy vale muchísimo. en el hospital Cuyen tres elementos, ibuprofeno inhalado, suero equino y oxígeno. ¿Los tres elementos están, los tres elementos se aplican hoy, a esta hora, para cualquier internado que lo necesiten? Sí, nosotros ibuprofeno inhalado no está recomendado en el hospital, no lo utilizamos por los distintos expertos que han estudiado. El tratamiento es más que nada oxígeno, corticoides, antibióticos si fuera necesario, en algunos casos cuando hay requerimiento de oxígeno y si hay neumonía, eso lo definen y está protocolizado y tenemos a disposición suero convalesciente, suero equino y si fuera necesario, hay también un protocolo en terapia intensiva de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, todo esto siempre está un poco en discusión por el día en que llegan los pacientes a internarse, cuándo conviene hacer el suero. Creo que los pacientes y la experiencia que ha agarrado el equipo médico es algo que nosotros valoramos y que en principio está protocolizado por los equipos de atención asistencial y la dirección no participa tanto en lo que hace a los tratamientos netamente médicos. Confiamos plenamente en las jefaturas y hay interrelación directa, inclusive con un comité de expertos que nos juntamos todos los días a las 9 de la mañana, donde está el jefe de terapia, de infectología, de clínica, el comité de farmacia, el jefe de farmacia, jefe del departamento de enfermería, dirección, consejo, para poder de esta manera ir articulando los tratamientos, lo nuevo, lo que se va descartando y tratando de salvar la mayor cantidad de vidas posible. Ahora sí, la última, porque me quedó pendiente, yo lo escuché en una nota donde dijo, estamos saturados, se desocupan tres camas, la verdad que no quiero ni preguntarle si esas tres camas se desocupan porque murieron o porque se sanaron, no me interesa, estamos en una pandemia. Pero pregunto, si usted, si el Cuyen, no usted, si el Cuyen, con lo que tiene hoy, porque tiene más camas, tiene el de campaña, bajaron un poco los accidentes, tiene capacidad para absorber, porque el bicho viene mal, porque este bicho es muy rápido, un 15% más de lo que hoy tiene. A ver, nosotros tenemos un límite físico que es las dos manzanas, un hospital de 110 años, con intervención. Estoy hablando de gente, estoy hablando de oxígeno, estoy hablando... Estamos por abrir la séptima sala y creo que el límite podrá ser una sala más, que todavía tenemos paneles de oxígeno y tenemos alguna sala como la carpa militar, que también tenemos que seguir atendiendo los no COVID, porque las restricciones no son de confinamiento total, la gente sigue saliendo, se sigue accidentando, sigue habiendo apendicitis, sigue habiendo partos, siga habiendo cesáreas, entonces tenemos que dejar unas 30, 40, 50 camas no COVID, por lo que la estrategia a nivel ministerial ya se está hablando, es ver dónde se pueden abrir más camas que ya puedan contener para que todo aquel que necesite tenga una cama, que es lo que queremos. Por ahí no va a tener una cama en terapia, porque eso sí es un número mucho más fino, pero sí que tenga una boca de oxígeno, que tenga una cama, que tenga una sábana, una almohada y un lugar digno donde cursar su enfermedad y no en un pasillo, en un patio en pleno invierno. Así que todo esto es lo que se está evaluando, se estiró hasta último momento ver si hay que abrir la Sagrada Familia, si se pueden agrandar cama en el SEMAFE, si se pueden hacer cama en el Vela Candioti, son todas las estrategias que se están pensando por ahora el hospital todavía tenemos hoy, hablando con usted, 18 camas libres en el hospital, lo que nos da un par de días para poder entre las altas los fallecimientos, los pase al medio privado, también necesitamos que el medio privado libere camas para poder derivarle los no COVID, tal cual era el convenio que uno atendía al COVID y ellos iban a asumir al no COVID, hoy los sanatorios también están llenos, refieren mucha capacidad ocupada y necesitamos que desocupen camas para que de esta manera sea un trabajo en equipo. Rector Poletti, de corazón, gracias a usted, gracias a a todos a todos los médicos que porque no no es fácil solamente cuando uno sabe que que una familia se ha infectado no es fácil estar cerca, no es fácil golpearle la puerta y ustedes están todo el día casi diría respirando este bicho de mierda que vino a cambiar el mundo. Gracias de corazón doctor. No, yo le agradezco y bueno, creo que si hay algo que nos enseñó el COVID es que dejamos de hablar de médico, de enfermera y empezamos a hablar de equipo de salud. La cantidad de gente atrás de la escena que trabaja en silencio, camillero, lavadero, mantenimiento que para cambiar un foquito se tienen que vestir como astronauta para arreglar un aire acondicionado frío o calor porque una pieza está sin refrigerar o sin calentar. Tienen que vestirse como los médicos, como las enfermeras, sin saberlo, tienen que aprender. Todo esto en un hospital COVID es todo lo que no se ve, es lo que la gente no entiende o no termina de entender o entendió hasta ayer a las 21 y no lo entendió más y le importó más salir con una camiseta a festejar un triunfo que es válido, que es histórico, pero que no puede ponerse nunca por delante de una vida humana. Gracias de nuevo, un abrazo. Un abrazo aún.